Buen brindis, brindemos con Mijans, que es una marca orgullo de la industria chilena. Además, Mijans tiene un whisky sour que es sensacional, Cocktail Milk Jans. Y todo el mundo a bailar con Mijans y Champagne Valdivieso, ahora con la excelente sonora de Tommy Ray. ¡Gracias! 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 Mujerecita buena Mujerecita buena ¡Arriba las almas todo el mundo! ¡Arriba las palmitas! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Ay, qué rico! ¡Ja! ¡Alegría, alegría! Una sombra de cal, otra sombra de arena, pero como tú lo hay, mujercita buena. Pero como tú lo hay, mujercita buena, sufro si tú sufres, río si tú amigues, canto para ti, mujer, mi fiel compañera. Aún recuerdo los días cuando me repetías que tú me querías, ya ha pasado el tiempo y me siento contento, me sigues queriendo. ¡Alegría, alegría! Que este otro año sea mucho mejor que el de ahora y para mí también y mi familia. Muy bien, muchas gracias Magali. Palito Show, un saludo también a Chile. A todos Chile deseo un feliz y próspero año nuevo. ¡Alegría, alegría! Aquí, Río Maluenda, Magali Acevedo, a todos Chile, a todos los artistas. Perfecto, muchas gracias, sigan bailando. Sigue la alegría, sigue la jarana compadre. ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Besos! ¡Anda! Estaba el negrito, estaba el negrito, estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito. El negro cantaba una melodía porque estaba enamorado de la negrita arcía. Estaba el negrito, estaba el negrito, estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito. El negro cantaba una melodía porque estaba enamorado de la negrita arcía. Negrito, fuma, 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 negrito, fuma, fuma, negrito, fuma, fuma, fuma. ¡Vamos, vamos, Leo! ¡Ay, qué rico! ¡Sí, 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 qué rico! 1982 fue un gran año para el área deportiva, el mundial de fútbol, las carreras de Liceo Salazar y todo lo que mostró en deporte, incluso en Bacio, que fue brillante. Carlitos Ramírez, director del área deportiva. Bueno, como tú dices, fue un año muy importante. Claro que lamentablemente, de repente, por ahí, un penal que se falló, de repente, una pelea que nos quitaban un título. En fin, esperamos este año que viene hacer tantas actividades como el año pasado, pero sí con éxito para darle un título a Chile, un campeonato mundial o algo así importante. Muchísimas gracias. Muy buen deseo de Carlitos Ramírez, Víctor Cañón Alonso, Cañón Junior. ¿Qué tal? Buenos días ya. Sí, buenos días ya. ¿Cómo está adelante estando todavía? Estamos recién empezando la noche. Queremos enviar un saludo a toda esa gente de Calama, allá en el norte, por lo mucho que ha hecho Cobreloa por el fútbol chileno en su corta trayectoria, en el fútbol rentado. Perfecto, muchas gracias. Ignacio Hernández vino acompañado, marcado al hombre, con su esposa Pilar. Ignacio. Efectivamente, vine con mi esposa Pilar. En el año 82, para el área deportiva de Televisión Nacional, fue, creo yo, realmente llena de éxito. Si bien es cierto, en el fútbol no nos acompañó la suerte en el Mundial de España, por lo menos tuvimos la fortuna de haber iniciado una gran jornada con el básquetbol. Estuvimos en la prueba de ciclismo más extraordinaria que tiene nuestro país, como en la Vuelta. Y también estuvimos en el Orlando Huaytan, donde nuestros atletas mostraron toda su real valía. Creo que el año 63, para el año deportivo, para el año deportivo, va a ser realmente extraordinario. Y me atrevo a decirlo, creo que hay material humano, creo que hay gente capaz de efectuar en esta temporada deportiva 1973, cosa realmente maravillosa. Espero que así sea, especialmente para toda la gente deportista de la quinta región. Correcto. Y en algunos minutos más, Televisión Nacional estará informando quién ganó la San Silvestre en Sao Paulo. Sigue el baile. ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! ¡Sigue el baile! Un año más que tú has vivido, un año más, que más tarde, que has gozado tan fiel a su trigo, que has llorado tan fiel, has reído. Un año más, que más tarde, cuando se han ido ya, son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, no importan los años que tienen, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, un año más que va a estar, cuando se han ido ya. Un año más que se va, un año más, cuando se han ido ya. Señoras y señores, la alegría continúa en esta fiesta, cuando ya llegó el nuevo año 1983, y usted baila con Televisión Nacional. Artistas, queridos artistas, saludando a Chile, Cristóbal. Un saludo muy afectuoso a todo el país, por supuesto, y con verdad que la fe que tengo yo, digamos, les acompañe durante el transcurso del próximo año, o sea, que estamos viviendo. Muy agradecido al año que pasó y sobre todo a Televisión Nacional, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Duque, muy bien acompañado, Juan Carlos, un saludo a Chile. Bueno, espero que pasen un feliz año nuevo y que, bueno, la alegría siga cundiendo, como ha estado cundiendo a lo largo de todo este programa. Te felicito realmente, se ha creado una atmósfera tan propicia al año nuevo y creo que debe seguir a lo largo de todo el año también. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién es la señorita? Aileen Black, está postulando a Miss Chile. Perfecto, muy bien. ¿Y postula a la preferencia? No, ya se clasificó, ya está clasificado como el mejor, el Champagne Valdivieso. Y sigan bailando con la sonora de Tommy Ray. Son 15, son 20, son 30, 40, 50, 60, un año más, qué más da, cuánto se han ido ya. Un año más, qué más da, cuánto se han ido ya. Un año más, qué más da, cuánto se han ido ya. ¡Mira ahí! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname, ya me fortuna! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname, ya me fortuna! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname, ya me fortuna! ¡Mira ahí! ¡Esa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname! ¡Ese fue el saludo a un lado, eso a los Reyes! Muy contento de estar al lado tuyo, Enric, que nos ha dado tanta oportunidad en la vida. A Canal 7, el show de la una, que siempre me voy a conocer a todos los países, muchas gracias. Gracias a ti por imitarme, porque me encanta cómo lo hace, lo hace muy bien. Gracias a todos, feliz año. ¡Dile cuánto yo la quiero, y que siempre yo la espero, donde yo la conocí! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname, ya me fortuna! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname, ya me fortuna! ¡Arriba! ¡Esa! ¡Ay, luna bonita, luna, ilumíname, ya me fortuna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un abrazo y un abrazo! Con muchas felicidades. ¡Wow, wow! ¡Y a ver! ¡Wow, wow! Y su compañera de baile es Rosita Piulat, precisamente integrante del ballet del programa del mediodía. También en nombre de mi compañero y mío, el Sodor, pueblo de Chile, para que estuve en un año y sean todos felices. Muy bien, gracias, Rosita. Y todo Chile sigue bailando, siempre con licores mid-jams, que son una joya en licores. ¿Cómo podré yo vivir la vida lejos de ti sin tu cariño? Pues a tu lado, mujer, tengo que reconocer que soy como un niño. No sé, 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 no sé que tienes tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me miras, muy poquito, muy poquito, muy poquito a poco. Muy poquito a poco. ¿Qué será la forma de ser, o tu manera de ver, mis sentimientos? Siento la forma de comprender y vengo de alivinar mis pensamientos. No sé, 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 no sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Denise bailando con Pepe Solís, estilista, dueño de Adán y que además es el peluquero del Festival de Viña del Mar. Denise, un saludo y un buen deseo. Yo lo mejor, lo mejor para tu programa, lo mejor para todo Chile, que espero y creo que es el Festival de la UNAH. Pero en especial, Dios permita que esta recesión se acabe y que las estrellas brillen mucho en nuestro país, Chile. Muchísimas gracias, qué bien, Denise. Naturalmente que el saludo es para todos los programas de Televisión Nacional, para todos los bloques informativos, periodísticos, para el bloque del área deportiva, etc. Saludamos a toda la gente de Televisión Nacional que está no solamente en Santiago, en el área metropolitana, en la sede central, sino a lo largo de todo el país. Saludos, gente de Televisión Nacional. Hey, 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 hey. ¡Eh, hey, 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 hey! ¡Venga! No quiero bailar, bebé, ni quiero bailar baracha Porque anoche yo la veré y ahorita voy a prachar Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé No quiero bailar, bebé, ni quiero bailar baracha Porque anoche yo la veré y ahorita voy a prachar Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé Échate pa' ya, maire, con esa pata tan ancha Que viene la leja, mancha Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé Aventando baila, bebé, aé, baila, bebé Mataron al negro, bebé Mataron al negro, bebé Todo el mundo lo lloría Porque le gritó, bebé Todo el mundo lo quería Porque le gritó, bebé Todo el mundo lo quería Llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías Que también era el boss Le tocó la mala suerte De hacer la interrogación Le tocó la mala suerte De hacer la interrogación Sabe la pregunta que le hizo el matón Porque no mató de usted la razón Sabe la respuesta que le dio el matón Y yo lo maté por ser tan mejor El guardia escondió la beca Y de... ¡Ah! 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 Mataron al negro, bembón Mataron al negro, bembón Porque llora noche y día El pobre negro, bembón Todo el mundo lo quería El pobre negro, bembón Todo el mundo lo quería Llegó la policía Y arrestaron al matón Y uno de los policías También era el amor Oye, le tocó la mala suerte De hacer la interrogación Le tocó la mala suerte De hacer la interrogación Sabe la pregunta que le hizo el matón Porque no mató de usted la razón Sabe la respuesta que le dio el matón Yo lo maté por ser tan mejor El negro sacó la bemba Y le dijo ¡Ah! 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 ¡Ave Maríaydor purísima Esa no es razón Ya lo lleno de vas Eso no hay razón ¡Ah! 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 ¡Esconde la bemba que viene el matón ¡Esconde la bemba que viene el matón ¡Esconde la bemba que viene el matón que viene el matón Muy bien, qué lindo. Felicitaciones, Gonzalo Reyes. Qué sabor para cantar. Sí, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo siempre lo he mirado a usted como salsero. Gonzalo Reyes con Pachuco. Gracias, Pachuco. Usted fue la estrella, por supuesto. Muy buena manera. Muy bien. Un saludo para Chile también de parte suya. Felicidades para todo Chile. Y Chillán. Eso es, muy bien. Y apuesto que yo sé a qué ciudad va a saludar Horacio Saavedra. Pero hágalo usted, dígalo usted. De todas maneras, a Teguco, a mi familia y a todos ustedes, muchas felicidades. Y a Pichuquem. De todas maneras. De todas maneras, muy bien. Horacio Saavedra. Queridas amigas y amigos, la fiesta está que arde aquí en Televisión Nacional acompañándoles al comenzar 1 de enero de 1983 y presentándoles a continuación con un buen brindis de champán valdivieso en su mano a una querida y gran estrella nacional, una figura de dimensión internacional. El aplauso es para Maggie Ley. ¡Gracias! 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 La humedad tropical, la noche en plena de quito, con su perfume de humedad. Es la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una cañoncita, canción de amor y de piedad. Y tú, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perdida de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus labios si tus besos no me quieren ya besar? Mi amor, espejo de mi corazón, las veces que me olvido llorar, la perdida de tu amor. Me gustas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú y tú. Me gustas tú y tú y tú y tú, nadie más que tú. Y el canela, ojos verdes que me llegan a desesperarme. Me gustas tú y 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 tú, nadie más que tú. Me gustas tú y 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 tú. Te quiero mucho y tú 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 Te quiero mucho, chiquito sin cesar Que no me dejes, que te he intentado Que te voy a dejar Para todas las señoras presentes A lo largo de todo Chile que nos están viendo Para las Marías Morenas Dicen que tus ojos fueran mis ojos Dicen que tu boca fuera mi boca Dicen que tu labio fuera mi labio Dicen que tu aliento fuera mi voz Pronto aprendí lo que era ternura Pronto aprendí lo que era triste Pronto aprendí lo que era alegría Pronto en la playa le digo adiós María Morena Tus lágrimas quedaron en la arena María Morena Lloraste a pesar de ser tan buena Ya tú tienes felicidad Vas buscando la soledad En la playa te vi llorar Tu tristeza fue con el mar Oye, oye Sí, hay que rico Rico María Morena Dicen que tus ojos fueran mis ojos 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 Morías, morena, tus lágrimas quedaron en la arena Morías, morena, lloraste a pesar de ser tan buena Ya tú tienes felicidad, vas buscando la soledad En la playa te llora, tu tristeza fue con el mar Un mulero saludando también a Chile Al comenzar 1983, Alfredo Herrera Estamos felices, esperando que este año sea mucho mejor para todos los chilenos Que haya más pegas para todos los artistas nacionales Y felices Felicidades Muchas gracias Que lo pasen bien, gracias Y todo el mundo a bailar, todo Chile sigue bailando Nuevamente con esta sonora, pero antes de cantar Un saludo también Bueno, un saludo muy cariñoso Para todos los presentes a nombre de nuestra orquesta La sonora de Tomy Rey Y a través de todo Chile, a todos los seguidores de tantos años Muchas felicidades, feliz año 1983 Muy bien, Tomy Rey y su sonora es la que pone la música ¡Esa! Todo el mundo a bailar, que sigue la carada ¡Esa! Cuando se quiere como yo quiero Grande ferida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y hoy pecadora regresas a mí Ya no te quiero Ya no te quiero He de marcharme Ya estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando se quiere como yo quiero Grande ferida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado Con el pecado Con el pecado de tu corazón Con el pecado de tu corazón Con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera Y hoy pecadora regresas a mí Ya no te quiero He de marcharme Ya estando lejos yo te olvidaré Ya estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Eso ¡Ay qué rico! Eso Sigue la carana compadre Arriba las palmitas Todo el mundo río las palmas Que se escuche las palmas compadre Eso ¡Eso! 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 Para las mamitas ¡Eso! Buen día mamá Buen día Como, como amaneció Las aves están cantando El sol ya salió Buen día mamá Buen día Como, como amaneció Las aves están cantando El sol ya salió El sol ya salió En el campo todo Tiene su color Hay olor a flores Porque ha salido el sol Que bonito es todo Cuando nos omen amor Buen día señora madre Ha salido el sol Buen día señora madre Ha salido el sol ¡Eso! ¡Eso! Afortunadamente aún falta mucho para que salga el sol La noche está sin hacerle un peñisco como se dice Lalo Vilche Acérquese por acá Bailando con la encantadora Verónica Venga por acá Un saludo Quiero poder decir yo Desearle a todos los amigos Que no se le han cumplido Los deseos y anhelos Chileno y residente Que este año se le cumplan Felicidades y feliz año Y a usted se le cumplió Con partida doble este año ¿No? ¿Qué pasó? Tengo mellista yo Gracias a Dios Y un saludo para ella Sáenz y para niñebra ¡Felicidades! Gracias Verónica Y fíjense la suerte De este caballero Don Luis Roni Saludo por favor Bailando con una candidata A Miss Chile Cómo no Feliz año nuevo a todos Y creo que se puede resumir Ya que los demás Lo han dicho todo En una sola frase Que uno lo hace Cuando los chicos Por ahí le piden Algún autógrafo Que tengan todos Una hermosa vida Y saludos A los chicos Que siempre ven este programa Entre cuando se van al colegio O cuando llegan Saludos a todos Feliz año Gracias Feliz año Que lo pasen bien Y sigue la fiesta Que siga La celebración de año nuevo Con Televisión Nacional de Chile Licores Mid-Jans Y Champagne Valdivieso Están cantando El sol ya salió Arriba Esa ¡Ay qué rico! Mírele Sigue la cumbia Alegría compadre Es año nuevo Hasta 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 La piñita, la piñita, qué muchacha tan bonita La piñita, la piñita, qué muchacha tan bonita Juan Piña tiene una hermana, que la llaman por solita Pero como ella es tan lenta, yo le digo la piñita La piñita, la piñita, qué muchacha tan bonita La piñita, la piñita, qué muchacha tan bonita Yo le digo a Carlos Piña, que quiero ser su jugada Yo me muero por la línea, de los ojos adorbitados La piñita, la piñita, qué muchacha tan bonita La piñita, la piñita, qué muchacha tan bonita ¡Epa! Así se baila Señoras y señores, ha sido este un especial de Televisión Nacional de Chile Esperando el nuevo año 1983 Ya comenzó, ya tenemos más de una hora del nuevo año, primero de enero Comienzan las vacaciones, enero y febrero Llega el primero de enero y ya estamos todos mirando hacia el Festival de Niña del Mar Saludamos a toda la gente que en este momento, mientras nosotros celebramos Están trabajando a todas las personas que están cumpliendo con sus labores nuestro cariñosísimo saludo Amigas y amigos, a todo Chile, a los niños, a la gente adulta, a las abuelitas y abuelitos nuestro saludo más cariñoso Televisión Nacional de Chile les desea un feliz y próspero año 1983 ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la iglesia! ¡Gracias! Gracias por ver el video.